Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Samantha, soy jefa de pastelería de Enigma, hoy vine a GASMA, vine a un poco hablar acerca del concepto de Enigma, lo que estamos haciendo la nueva cocina, lo que estamos intentando. Empezamos un poco con un concepto, ahora hemos ido evolucionando un poco desde hace dos años acá, ha sido el último restaurante abierto de Albert Adria, y bueno, la verdad que el trayecto ha sido bastante bueno. Los postres de Enigma suelen ser bastante fuera de lo común, intentamos agarrar ingredientes salados y usarlos en el mundo dulce, por ejemplo, habita, hacemos un postre de habas, otro de salsa de soja y yuva de soja, una piña en una máquina OCO con helado de mostaza, un poco así. Intentamos usar formas que no parecen lo que es y a la hora de probarlo te impresiona un poco, nunca vas a pensar que te estás comiendo un helado de mostaza o un helado de wasabi o en lima, así que bueno, es más o menos lo que intentamos. Bueno, hoy he traído siete platos a la clase de GASMA, los más conceptuales y los que más o menos se destacan más o menos un poco más en Enigma. Los que más gustan a los comensales, también, gustativamente, los que son más atrevidos en el mundo salado y técnicamente también. GASMA no me lo esperaba de esta manera, ¿vale? Las instalaciones y la historia que tienen me ha impresionado un montón y la filosofía de trabajo está increíble. Esto de que traigan a personas todos los días de diferentes lados, que tengan técnicas totalmente diferentes, está muy bien. va a abrir mucho campo a la gastronómica, no sólo para educar a los nuevos, sino a los que también están.